¡Tuscos! 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 ¡Sí! ¡Tuscos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ay, yo si pierdo! ¡Ganme! ¡Yo me divierto bien cazado! ¡Sí! ¡Ya se canso Bambán! ¡Es tu cabeza! ¡Ya se canso Bambán! ¡Ya se canso Bambán! ¡Ahhh! ¡Ya lo voy! ¡Ya lo voy! ¡Ya lo voy! ¡Ahhh! ¡Cuidado mi friend! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Ahí vamos, vamos, vamos! ¡Ahí vamos, vamos! ¡Vas, maipí! 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 Ya se fue, ya se fue ¿Qué habla el cilnero?